Vamos a comenzar con un tema muy interesante, que muy poquitas personas lo tienen implementado y que está disponible en Sophos y que en otros Firewall toca hacer una integración con un tercero para poder tenerlo y con Sophos no es necesario. Esta parte me gusta mucho de Sophos porque el two-factor authentication está integrado dentro de Sophos. Yo no tengo que ir a otra compañía a hacer una integración vía API o etc. ¿Qué es el doble factor de autenticación? Muy simple. Es tener una puerta con dos cerraduras. Usted llegó a su casa, tiene su puerta, dos cerraduras. Si tiene una sola llave, ¿entra o no entra? No entra. Necesita las dos hijos de madres llaves para poder ingresar en la casa. ¿En qué cosas puedo aplicar yo el doble factor de autenticación para ingresar al web admin? Muy pocos ingenieros tienen implementado el 2FA para ingresar al web admin. No, ingresan al web admin, usuario, contraseña, captcha y entran derecho. En otros casos, malas prácticas como tener expuesto el web admin de frente a internet. Si usted es de su casa, logra acceder al web admin, considere eso una mala práctica de ciberseguridad. No debe estar el web admin expuesto de frente a internet. Usted, el web admin, le da dos opciones en estos momentos. Le dice, mire, por favor, quite eso de frente a internet. Si usted quiere, administre su firewall desde Sofo Central. Sincroniza Sofo Central con el firewall y usted puede administrar su equipo desde Sofo Central. La segunda posibilidad que le da al firewall es, mire, quite eso de frente a internet. Configure una VPN, conéctese a través de la VPN y una vez dentro de la infraestructura, por favor, ingrese a su firewall por el web admin. ¿Vale? Puedo configurar el doble factor de autenticación en el User Portal. Muchachos, en el User Portal no es un deber, es una obligación. Esto ya no es un deber, ya es una obligación. ¿Sí? Configurarlo en el User Portal. ¿Por qué? Porque es del User Portal desde donde yo puedo descargar el cliente. Y una vez yo tengo el cliente instalado, pues puedo empezar a ensayar y a conectarme, porque las credenciales del User Portal y el acceso a la VPN, pues son las mismas. Ya estoy adentro, tengo el acceso al portal y tengo el software. Por otro lado, lo puedo configurar también para la SSL VPN y para la VPN de Sofo Connect, que es la relativamente nueva. ¿Sí? Ya esto ya lleva un tiempito. Configurar el doble factor de autenticación. Dime. Perdón, por aquí el ingeniero Diego está haciendo una preguntita. ¿Te hago de una vez la pregunta o a finalizar este paso del 12 PA? Sí, si quieres coméntame con la pregunta para que todos crezcamos como equipo. Perfecto. Dice el ingeniero Diego Vera, ¿pero por qué Sofos te habilita esa opción en la parte de administración? ¿El HTTPS? Ah, ok. Bueno, chequemos algo aquí. Vamos a chequear algo acá, equipo. Vamos a crecer como equipo, ¿verdad? Vamos a crecer como equipo. Aquí está Sofos, ¿verdad? Aquí en la parte de administración... Aquí en la parte de administración... En la parte de device access o acceso al dispositivo, miren que... Esto es un firewall de pruebas. Miren que yo aquí en la One lo tengo habilitado, ¿sí? Entonces, pregunta, ¿por qué Sofos lo habilita? Bueno, él da la posibilidad y dice, oye, mira, si no tienes de otra, pues habilítalo. Pero, ojo, él te saca en rojo bien grande, bien rojo el mensaje. Oiga, la consola de web admin es accesible desde la zona One. Yo le recomiendo que apague esa vaina. No meta la pata, está haciéndolo mal, ¿sí? Claro, es posible, hay una posibilidad, pero Sofos se lava las manos. Sofos dice, ok, yo igual te advierto. ¿Por qué está la posibilidad? Por ejemplo, aquí nosotros tenemos varios ISPs que venden Sofos, ¿cierto? Y a ellos les queda muy difícil a veces administrar 200, 500 equipos, pues estableciendo VPN y tener que usar usuario y contraseña y todo. Entonces, ellos lo que tienen es un baúl de URLs con usuario y clave, ¿cierto? En donde para administrar los equipos, pues se les simplifica teniendo la One de frente a Internet. Pero, ojo, equipo, cuando los equipos pasan, cuando el appliance pasa por un proceso de hardening, por un proceso de endurecimiento, lo primero que le dice el consultor es, oiga, quite esa administración de ahí, por favor apague esa vaina de ahí, ¿sí? No deje eso así. Sí, administrelo con Sofos Central o cree o establezca una VPN donde usted pueda administrar el equipo. ¿Vale? ¿Está clara esa parte? Sí, y luego para acotar, creo que recién en la versión 18 creo que salió esto de ese resaltado rojo, ¿no? Porque la versión 17, 16 y antes no salía. Ok, equipo, muy importante esa parte, ¿sí? Muy importante esa parte de tener actualizado el equipo en la versión 18. Hay muchísimas mejoras, y con las mejoras hablo de un salto abismal. Recuerden que para actualizar sus equipos a la versión 18, sus equipos, su hardware, debe tener como mínimo 4 GB en RAM. Si su equipo no tiene 4 GB en RAM, lastimosamente no podemos pensar en estos momentos en pasar a la versión 18. ¿Vale? Y lo que dice el Inge, aquí estas nuevas alertas, pues nos dicen, hey, mira, estamos avisando y lo estamos mejorando en la B18, en la versión 18. Vale, equipo, entonces, súper bien. Gracias, gracias Inge ahí por ese aporte. Vamos a seguir acá. Entonces, como les comentaba, doble factor de autenticación, utilizarlo en la SSL VPN y en el Sofos Connect. Muy importante que ustedes sepan que esta nueva VPN, Sofos Connect, es mucho más rápida para la transferencia de archivos. Si ustedes están utilizando todavía SSL VPN, consideren hacer el proceso de migración a Sofos Connect. El cliente es mucho más amigable. La velocidad de la conectividad es mejor. Y para la transferencia de archivos, como les comentaba, tenemos la experiencia en donde transferencias de archivos y con carpetas compartidas, utilizando SIPs o SMB, como lo conocemos más coloquialmente, funcionaban mucho más rápido. Entonces, realmente, pues vale la pena pasarse al tema de Sofos Connect. ¿Vale? Entonces, equipo, en resumidas cuentas, ¿cierto? Habilitar el doble factor de autenticación obligado en el portal del usuario. No solo por la necesidad, sino porque el sistema lo exige. O sea, yo no puedo habilitar 12F ANSO Fos Connect sin haberlo habilitado en el portal del usuario. ¿Vale? Dije. ¿Sí? El ingeniero Fabián nos pregunta, ¿qué accesos deberían estar habilitados en la UAN? ¿Qué accesos deberían estar habilitados en la UAN? Bueno, eso depende. Eso depende mucho porque Sofos es muy flexible. ¿Sí? Sofos es muy flexible. Y miren que Sofos realmente nos da unas posibilidades. Toda esta parte de autenticación, nada que ver en la UAN. ¿Sí? En la UAN, obviamente, no habilitar SSH. Este sí. Si este es un error, habilitar SSH en la UAN es un error garrafal. Y lastimosamente, equipo, lastimosamente, cuando usted le administra el Firewall 1.3, ese tercero, le habilita a usted SSH como backup a la solución de problemas. O sea, si no puedo ingresar por HTTPS, pues me lanzo por SSH. ¿Sí? Lastimosamente, este sí es un error garrafal. Primero, Sofos no tiene un second user, no tiene un usuario secundario como en su predecesor. Los que utilizaron de pronto UTM recuerdan que uno se lo guiaba primero con LoginUser y después se lo guiaba con Root. Entonces, claro, el que tenía el password de LoginUser, pues tenía más bajos privilegios que el de Root. Pero ahorita eso ya no existe. Sofos XG dice, no, mira, yo tengo un solo usuario y es el admin. Y el admin tiene todos los poderes. Entonces, pues es gravísimo. Primero, pues una persona puede ensayar allí múltiples usuarios y contraseñas hasta tener acceso global. Y los malos lo saben, los hackers saben que el XG lastimosamente tiene el usuario admin. Ellos conocen muy bien estas tecnologías. Esta parte de aquí, nada que ver en la One, ¿sí? Esta parte de Ping y Ping 6 se aconseja solo habilitarlo para temas de troubleshooting. O sea, para la resolución de problemas. De resto, no. Su interfaz One no tiene por qué contestar Ping. Exceptuando que usted tenga ahí servicios de monitoreo, RTG o un sistema de monitoreo en la nube que utiliza paquetes de ICMP contra sus interfaces One. En ese caso, pues usted no puede tumbar esto así de buenas a primeras. Porque si no, todos sus servicios de monitoreo se van a ir al piso. Pero si usted no tiene nada de eso, no lo habilite. No habilite esa vaina ahí porque, pues en un escaneo, utilizando paquetes de ICMP, se va a encontrar su IP pública. La parte DNS no es necesario habilitarlo, exceptuando que usted tenga servicios de resolución de DNS en esa interfaz. Ejemplo, usted tiene un servidor de DNS local y ese servidor de DNS local usted lo expuso de frente a internet y resuelve de alguna manera peticiones. O el mismo XG resuelve peticiones de DNS. Entonces, yo habilito esto en la One. Y si un equipo tercero me hace una solicitud en la interfaz One de que resuelva DNS y el XG la entrega, pues debe tener esto habilitado. Pero esto casi nunca se da. ¿Vale? De resto, esta parte, pues la SSL VPN sí, obviamente, funciona en nuestras interfaces One. El User Portal funciona en nuestras interfaces One. Los usuarios lo que hacen es acceder, pues, con un dominio. La idea es, el User Portal sí debe ser amigable con el usuario. Entonces, acceden, pues, con un dominio, ¿sí? Y el resto de checks, equipo, pues esto depende, ¿sí? Esto depende de SMTP Relay, pues, cuando manejamos la parte de email y SNMP, si resolvemos públicamente peticiones de SNMP. Pero regularmente esto funciona es de forma local. El SNMP con los traps son solicitados localmente, ¿sí? Pero si hay una necesidad de hacerlo en nuestras interfaces One, pues, nos veríamos obligados a habilitar esto. Vale, equipo, espero con esos consejos, pues, quede claro, ¿sí? Quede claro que al menos estos dos no. Al menos estos dos no, en un proceso de hardening, de una tumban esto. Cuando se hace una auditoría o consultoría al firewall, de una tumban estos dos checks y lo obligan a usted a la VPN, como les comentaba. Y incluso este de ping. Sí, en infraestructuras donde se requiere máxima seguridad, esas interfaces no contestan ping. Y tienen el sistema de prevención de intrusos bloqueando cualquier intento de escaneo para que no se vea qué puertos están abiertos en esa interfaz. ¿Vale, equipo? Bueno, entonces, pues, nada, continuemos acá. Pienso que ahí está claro el tema, ¿sí? Muy importante, muy importante en la parte del Sofoscone. Entonces, acá hay un check que dice, por favor, hágale un prompt a los usuarios para que ingresen el token de 2FA. Esto no existía antes, esto está en el XG versión 18. En el XG versión 18, las opciones para el Sofoscone, ahora las puedo configurar en la interfaz gráfica. Anteriormente, el Sofoscone me entregaba dos archivos, uno para instalar el Sofoscone y otro que se llamaba el SSAdmin. Yo lo ejecutaba y con el SSAdmin aparecían varias opciones para yo poder tunear el Sofoscone. Veo, ya no es muy necesario, ya no es muy necesario. Al Sol de hoy, en la última versión del Firewall, si nos vamos a la VPN, nos vamos al IPsec Remote Access, observen que, miren que aquí en la configuración avanzada ya se parece mucho al de la SSL VPN. El de la SSL VPN, miren que nos permite configurar los DNS, si tengo un nombre de dominio, por si necesito un sufijo DNS, me permite hacer las configuraciones del rango de IPv4, bueno, varias cosas, ¿sí? Varias cosas. Y aquí, miren que en el XG versión 18, al menos en la versión en la que yo estoy, la MR4, miren que ya en la parte de avanzado, configuraciones avanzados, ya se puede configurar como Default Gateway, ¿sí? Yo puedo encender esto, ya puedo configurarlo como Default Gateway. Si no lo quiero como Default Gateway, sino que yo quiero dar acceso a solo ciertos recursos de la organización, pues, puedo colocar aquí, puedo configurar acá el recurso al que yo quiero que accedan los usuarios. Esta parte de usar como Default Gateway, para los que de pronto no saben, o no están bien empapados de este check, esto se llama Full Tunnel, ¿para qué es un Full Tunnel? Para que el usuario que se conecta en su casa salga a internet por el Firewall. Porque estas VPN, normalmente, si usted no habilita este check, el usuario sale a internet por su propio internet, ¿sí? Entonces, un usuario que está en la casa, no tiene esto habilitado, y va a gatitaslindas.com, o bueno, es una chica que va a machopurioso.com, no sé, cualquiera de los dos dominios, ¿sí? Sin esto habilitado, sale derecho, porque la navegación a internet se hace por el internet de la casa de la persona, ¿sí? Pero cuando yo habilito el Full Tunnel, o utilizar como Default Gateway, lo que ocurre es que la persona sale a internet por el Firewall, o sea, atraviesa el túnel, por supuesto, la comunicación se ralentiza un poco, entra al túnel y llega hasta el Firewall, ahí le aplican las políticas de filtrado web, eso significa que si la persona va a gatitaslindas.com, y la política de filtrado web dice, oye, mira, tú no puedes consultar pornografía, en ese instante, se le es bloqueado, ¿sí? Se le es bloqueado. Para eso sirve esta opción, está tanto en Sofoscone como en la SSL VPN, el Full Tunnel, ¿sí? Lo aconsejable en ambientes de máxima seguridad es que haya Full Tunneling, claro, para que cuando el usuario se conecte y vea los recursos de la organización, pues navegue de forma segura, ¿sí? Todo el tiempo esté, digamos, endurecido o ardenizado por las políticas de la organización, ¿vale? Y aquí, perdón, el ingeniero Carlos Echevarria consulta, ¿con la VPN de Sofoscone se puede configurar de modo que el usuario no la pueda deshabilitar o bajar? Que yo sepa, no. La verdad, hasta el momento no se puede hacer eso, ¿sí? Los usuarios en estos momentos tienen la libertad de poder desloquearse de la VPN. Sí, es una VPN muy amigable, de hecho, demasiado amigable. Hay dos cosas con Sofoscone, equipo. Hay dos cosas con Sofoscone. Si bien la VPN, ¿cierto? No nos permite hacer eso en estos momentos, o si de pronto alguien sabe cómo hacerlo, pues que nos compartan el grupo, ¿cierto? Sería fantástico, de pronto alguien ha cacharreado más la VPN y conoce alguna forma de endurecer esa política de que no puedan desloquearse, que sea obligatorio. No. Pregunta, perdón, el ingeniero Gustavo Meléndez. En la VPN, en IPsec, Remote Access, ¿no se puede personalizar los accesos a cada usuario? Sí, claro. Se puede personalizar los accesos a cada usuario. Eso ya se puede hacer a nivel de reglas de firewall, ¿sí? Digamos que aquí en la parte de la configuración avanzada, yo puedo habilitar de forma global, pues, los accesos, ¿sí? Puedo habilitar de forma global los accesos. Pero ya la parte de restringir, hey, mira, yo quiero que este usuario, a pesar de que globalmente fue definido aquí que se puede acceder, ¿sí? Yo quiero que cierto usuario tenga acceso solo a ciertos recursos de la organización. Ya eso lo puedo hacer a nivel de las reglas de firewall. Las reglas de firewall me permiten decir, hey, mira, desde la VPN, ¿cierto? Hacia, yo qué sé, hacia la LAN. Estas redes de destino, estos servicios, mira, hace el match con este usuario. Yo qué sé, el usuario R-Gaitán. Sí, hace el match con este usuario, pero hagamos una cosa. Las redes de destino no van a ser cualquiera. Yo quiero que tú tengas acceso netamente a, yo qué sé, a este equipo, ¿sí? Entonces, ya el firewall se encarga de limitar, ¿sí? De limitar el acceso a los, de limitar el acceso a los recursos. Esta partecita de aquí, esta partecita de aquí, de la VPN, es simplemente una configuración general que le da apertura, por decir, a toda la red LAN o a toda la DMZ, ¿sí? De hecho, esto es tuneable. Esto cuando se exporta la conexión, hay un archivito que él exporta y ahí lo puedes configurar, lo puedes configurar aquí en la GUI. Pero como te mencionaba, es en las reglas de Firewall donde finalmente tú, a pesar de que el enrutador local, o sea, el enrutador, cuando configuras la VPN, ¿sí? En el equipo, la VPN lo que hace es que quema una tabla de rutas en su enrutador local, por decirlo así, ¿sí? Digamos acá en el, en el CMD, creo que aquí es Route, Route Print, no, esto es en, ah, sí. Aquí, miren, lo que ocurre es lo siguiente, ¿cierto? Aquí tengo mi IPv4 Route, que digo, la tabla de rutas. Cuando ustedes suben la VPN, lo que hace la VPN es, ah, mira, tú en la configuración me dijiste que quemara tal tabla de rutas, ¿cierto? La tabla de rutas va a quedar aquí, va a decir algo como, el acceso a la red 192.168.1.0 va a ser por el enlace de la VPN. Pero eso no significa que el Firewall te dé acceso. Es en las reglas de Firewall que tú dices, mira, este usuario tiene acceso a este recurso, ¿sí? Pero esta configuración de aquí es netamente para que tu router local sepa por dónde sacar el tráfico en el momento en el que solicites un recurso que se encuentra dentro de la organización, pues, en la, en la, al otro extremo, ¿vale? ¿Estamos claros ahí? Sí, dice que excelente, que muchísimas gracias. Vale, vale, equipo, perfecto. Este Sobos Connect es excelente, a mí me gusta mucho, permite incluso a través del túnel enviar toda la parte de Security Herbit, ¿sí? Cuando ustedes suben la parte de la VPN a través del túnel, también va la parte de Security Herbit protegiendo el equipo, si tiene la estación de Sobos instalada. Y como les mencionaba acá, esto muy importante, aquí han hecho muchas mejoras. Yo pensaría que esa parte que mencionaba el ingeniero de dejarlo instalado, que no se puede desinstalar, es una de las cositas que hace falta, me parece que hace falta. Ha mejorado muchísimo, ha mejorado muchísimo en esta parte del 2FA token, cuando esto está habilitado, el Sobos Connect se ve algo así, miremos acá. Miren, miren que exige el token o contraseña de un solo uso, ¿sí? Aquí yo tengo guardado mi usuario y contraseña, pero cuando exijo el token, pues, me dice, hey, mira, igual ingrésame el token, porque a mí me vale madre si tienes el usuario o la contraseña. Dame el token también, ¿sí? Cuando no tengo el usuario y la contraseña almacenada, ¿sí? Voy a borrar las credenciales, miremos aquí a conectar. Ah, ahorita, sí. Entonces, mire, al borrar las credenciales, ¿cierto? Porque el usuario bien puede almacenarlas, almacenar las credenciales, pero ojo, con el 2FA. Sin el 2FA no permitan que el usuario almacene la contraseña, porque ahí sí se torna peligroso el tema, ¿sí? Un tercero que se siente aquí, la tiene muy fácil, ya tengo el usuario y toda la contraseña guardada, accede. No, tengo el nombre usuario y la contraseña guardada, pero, ojo, requiero el token, ¿sí? El 2FA. Entonces, vale, equipo, regresemos aquí, regresemos un momento, entonces, a la presentación. Como les comentaba, ahorita todo esto se puede tunear desde la GUI, se puede tunear desde la GUI. Muy importante, pues, configurar el doble factor de autenticación. Realmente es una tarea, realmente es una tarea sencilla. En Sophos, lo que me encanta de Sophos es que en Sophos todos son tareas sencillas. En otros Firewall, configurar esto es una tarea monumental. ¿Sí? La parte del 2FA la van a encontrar, entonces, en Authentication, One Time Password. Se llama así porque el 2FA genera password de un solo uso que duran 30 segundos aproximadamente. Y la configuración es extremadamente sencilla, simplemente habilitan el One Time Password, colocan que se creen los tokens para ciertos usuarios. En mi caso, yo solo quiero 2FA para este usuario, pero si ustedes lo quisieran para todos los usuarios, lo pueden habilitar para todos los usuarios. Y aquí, él nos dice, hey, mira, ¿dónde quieres el 2FA? Yo le digo, mira, yo lo quiero en la VPN de acceso remoto o el mismo Sophos Connect, disculpen, o el mismo Sophos Connect, y debo configurarlo, por ende, en el User Portal. Es obligatorio. Sí, es obligatorio tenerlo aquí para tenerlo en estos dos de acá. Y listo. Como él autocrea los tokens, miren que esto aquí, esto yo no lo configure, esto salió automáticamente en el momento en el que me registré en el User Portal. El usuario lo que hace es que ingresa al User Portal, ¿sí? El usuario lo que hace es que ingresa al portal del usuario. Y cuando ya a usted le ha habilitado el doble factor de autenticación, pues, él lo que ve es algo así, ¿sí? Él lo que ve es algo así, ve que le sale un código QR, y ya entonces él debe descargar la aplicación, debe descargar la aplicación de Sophos en su dispositivo móvil y leer este código QR con la aplicación. Acá hay algo importante, equipo. No sé si por allá está la pandemia, yo creo que sí. Pero, después de la pandemia, pues, enviamos a los usuarios a casa, a trabajar a casa, ¿cierto? Y los estamos conectando, digamos, por VPN. Entonces, ¿qué sucede? Esos usuarios que trabajan desde casa trabajan en equipos utilizados por varias personas. Porque, exceptuando que usted haya brindado un curso en ciberseguridad a esos usuarios que trabajan en casa para enseñarles a construir su propia sesión, sus propios archivos, su propio espacio de trabajo, ellos, créanme, que van a estar trabajando en estos momentos en la misma sesión del niño hacker, del papá, de la abuelita y del trabajador que laboran en su compañía, ¿sí? Entonces, son equipos utilizados por varias personas, equipos vulnerables, equipos donde un adversario con las credenciales robadas, pues, no podrá acceder sin la segunda llave si tiene el 2FA y, por lo tanto, lo que les comentaba ahorita, el 2FA no es un deber. A hoy en día, con la situación de la pandemia y como están trabajando los usuarios, es una obligación tenerlo configurado. Así que, muy delicado equipo, pues, si no lo tienen, por favor, configúrenlo. Ya vieron que es sencillo. Muy importante aquí, con el Sofos Connect, él nos permite configurar el IDLE, que es el tiempo en el que el cliente, o el tiempo en el que la VPN no registra tráfico por el túnel, puede desconectar al usuario, porque, muy maluco que el usuario esté ahí trabajando, llega un tercero, el niño hacker, ve que el túnel está establecido, créanme, hay personas malintencionadas en esos hogares, equipo, no siempre. Mejor dicho, tenemos que aplicar el modelo de Zero Trust o Zero Confianza, no confiar en nadie, no confiamos en los insiders de nuestra organización, no confiamos en nuestros empleados, no confiamos en la gente que está, en casa, no confiamos en los familiares, no confiamos en nada. Entonces aquí, muy importante, desconectar el cliente pasados al menos cinco minutos, si no se registra tráfico por el túnel, puedes entonces tumbar la VPN. Ese IDLE lo van a encontrar acá, el IDLE lo van a encontrar aquí, la VPN, IPsec Remote Access, creo que está por aquí, mírenlo, IDLE Settings, o la configuración para que el túnel se vaya al piso, no dejen el túnel, es que la que no está ocurriendo nada, pues siga conectado, ¿sí? No, este no, no es una buena configuración. Vale equipo, entonces aquí pueden ser 300 segundos, 5 minutos, y con eso, bueno, pues que se caiga y la persona tenga que reautenticarse de nuevo, ¿vale? Vale equipo, ¿cómo vamos, cómo vamos hasta ahí? ¿Vamos bien? Voy muy rápido, yo pienso que voy un poquito rápido, porque el contenido es bastante, como les decía, nosotros teníamos el ideal de disque mostrar todas las, no equipo, pues para eso tenemos como 14 webinars, ojalá, ojalá nos sigan en esos webinars, porque la verdad, vamos a revelar absoluta, vamos a desnudar a Sofos, ¿sí? Vamos a desnudarlo en esas sesiones y vamos a revisar cada cosita minuciosamente, tratando de que todos aprendamos, ese es el ideal. Bueno, esto ya lo saben, si esto es lo que le aparece en el User Portal al usuario, entonces, acto seguido, ellos descargan el Sofos Authenticator, descargan el Sofos Authenticator y con esta aplicación, la aplicación dice, mira, yo no tengo cuentas, escanea el código QR, una vez escaneado el código QR, aparece ya el usuario con un código de 1, 2, 3, 4, 5, 6, perfecto, que dura 30 segundos, cada que la persona se va a conectar a la VPN, debe, pues, sacar su dispositivo móvil, revisar el código que le está dando la aplicación y acto seguido, colocar su nombre de usuario, su contraseña y seguido el código, si la contraseña es un, es la mezcla, la fusión entre el password original y el, y el expedido por la aplicación, vale, como les mostré ahorita, la aplicación lo que hace, nombre de usuario, contraseña, ingreso el token y ya estoy adentro de la organización, vale, pregunta equipo, pregunta por el segundo bono de 300 dólares, cuál es la app móvil utilizada para entregar los códigos de acceso de 2FA, primero que conteste le damos un ticket para que haga su consultoría online, cómo se llama la aplicación utilizada para entregar los códigos de acceso a 2FA, alguien que levante la mano, abra el micrófono y nos cuente. Bueno, el primero que contestó fue Alejandro Ulloa, el ingeniero Alejandro, dice E-Duo, D-U-O, y luego sigue el ingeniero Deni Bernardo que dice Google Authenticator y luego sigue Fabio Lazio que dice Sophos Authenticator. Ok, la respuesta correcta es Sophos Authenticator. Ok, en este caso la respuesta correcta es Sophos Authenticator, pues lo que esperábamos era una atención vehemente en la aplicación utilizada, en este caso recomendada por Sophos. si bien se puede utilizar una aplicación de terceros, ¿cierto? Se puede utilizar una aplicación de terceros, pues la recomendación es utilizar la app que construyó Sophos directamente, es una app de Sophos, que es Sophos Authenticator, felicidades a, ¿cómo se llama al ingeniero? Al ingeniero Fabio Lazio. Fabio, muy bien, uy, Fabio ya no ha ganado, no, no, creo que, creo que no. No, no, fue el ingeniero Diego. Bueno, porfa, recopilar los datos, tenemos un último chance, equipo, para que hagan su consultoría online, como les mostraba el proyecto consultoría Sophos XG, pues, es un, es un, es un proyecto que hace, es un proyecto que hace toda una consultoría y genera unos mapas de calor, ahorita les, les voy a mostrar, no quiero perder el hilo del webinar, pero esto nos, nos, parece genial lo que construyó Hardenet, uno de nuestros sponsors, ahorita les voy a mostrar y, bueno, pues, continuemos, ¿vale? Continuemos aquí. Software Authenticator, búsquenlo en, en el App Store o en el Play Store, lo van a encontrar, creo que está para Android y está para iOS, lo descargan y lo cacharrean, ¿vale? Vale, equipo, continuemos, otra de las cosas que queríamos mostrar en este webinar, un tema de herramientas avanzadas para la resolución de problemas, ¿sí? En este caso, el Packet Capture y el Drug Packet Capture. Algunos ingenieros conocen estas herramientas, otros, lastimosamente, pues, no, nunca, nunca han sabido de esto ni saben para qué, para qué sirve. para utilizar la captura de paquetes, lo podemos utilizar con la GUI, con la GUI, ¿sí? O lo podemos utilizar desde la consola de línea de comandos. El Drug Packet Capture, también, este sí o sí, se utiliza desde la consola de línea de comandos. ¿Qué se requiere para utilizar estas lecturas? Se requiere el usuario admin. Muy importante que su proveedor le haya dado a usted el usuario y la contraseña del usuario admin, porque muchos proveedores lo que hacen es que le dan a usted el usuario y la contraseña del administrador. ¿Qué privilegio tiene el administrador? Todos, exceptuando ingresar a la consola de comandos. Entonces, si usted el día de mañana quiere avanzar a un nivel superior o quiere aprender un poco más de Sojos o resolver problemas, ¿cierto? Si tiene que llamar a un tercero, pues va a tener que tener valga la redundancia el usuario admin en su poder, ¿sí? Con la contraseña, de lo contrario, no es posible ingresar al shell de Sojos. Una cosa aquí que no me gusta de Sojos y de pronto si alguien sabe cómo cambiarlo es que Sojos por defecto utiliza el puerto 22 para SSH y no es posible cambiarlo desde la interfaz gráfica. Si de pronto algún crack aquí entre nosotros sabe cómo cambiar ese puerto a un puerto diferente, se lo agradecería. Es muy importante, equipo, digamos que esa es una falla de seguridad de Sojos en parte porque lo primero que hace el malo es ensayar el puerto por defecto de SSH. ¿Cierto? No va a ensayar el puerto 31.000 SSH, ¿no? Él va a ensayar el puerto 22, que es el puerto por defecto de SSH y lo va a encontrar abierto en el Firewall. Va a decir, va a decir, ah, sí, mira, ese es el puerto y no es posible cambiar. ¿Vale? Entonces aquí básicamente pues con el con el putty con el putty ustedes simplemente si quieren ingresar al Advanced Shell pues colocan la IP del Firewall y aquí pues él dice, ah, ok, tú te quieres loggear, perdón, vamos a vamos a darle un zoom a esto aquí, vamos a change settings appearance change vamos a elevar esto a, yo que sé, a 16 ok, perfecto, entonces aquí pues para ustedes ingresar simplemente miren que ya con el usuario admin y la contraseña ustedes pueden ingresar a la consola SSH del Firewall por eso les comentaba que es muy peligroso tenerlo de frente a internet primero porque no puedo cambiar el usuario admin y segundo porque no puedo cambiar el puerto o sea que el malo va a la fija ya tiene el usuario ya tiene el puerto solo le falta el password y por lo general sistemas 2012 pollito 2015 mi princesa el nombre de la hija no tenemos buenas políticas para colocar el password del del Firewall en muchas ocasiones entonces pues lo revientan muy fácil no he ensayado un ataque de fuerza bruta directamente contra el user y password del Firewall si alguien lo ha hecho de pronto que nos cuente su experiencia a ver si de pronto el Firewall de alguna forma empieza a hacer el drop de ese ataque ¿sí? pero pues igual ya el adversario tiene ya mucha información ¿vale? entonces aquí lo que les comentaba en la parte del packet capture vamos a revisar entonces aquí volvamos a la presentación miren muy importante muy importante esta parte muchas veces cuando se requiere resolver problemas malucos que uno definitivamente no sabe que está ocurriendo necesita utilizar un sniffer como TCP no sé si de pronto hayan escuchado este término sniffer o TCP yo me imagino que sí para la resolución de problemas ya avanzados de networking o cosas que pasan en el Firewall es muy importante tener claro que TCP DOM está como herramienta dentro del Firewall yo la puedo utilizar como herramienta dentro del dentro del Firewall ¿sí? fíjense aquí en este comando dice TCP DOM host 201 36 25 3 and port 33 89 ¿yo qué estoy buscando con este comando? resulta que hay un peludo hay un peludo que se me está conectando a un escritorio remoto en internet ¿sí? y me parece muy sospechoso entonces yo lo que estoy haciendo es con un sniffer con este TCP DOM sniffeando la red y quiero ver en la consola de comandos ¿quién es el? ¿quién es la IP? ¿quién es la IP? que se me está conectando a este recurso en internet a esta IP pública utilizando el puerto por defecto de escritorio remoto que es el 33 89 ¿sí? quiero saber cuál es la IP equipo pregunta según lo que vieron ahorita ahí en el en el TCP DOM ¿cuál es la dirección IP? ¿cuál es la dirección IP? el peludo que yo estoy buscando que se conecta utilizando RDP hacia un equipo en la WAN por otro ticket de 300 dólares ¿quién dé la respuesta primero? tenemos un par de minutos para de pronto el que está muy atento ¿sí? un IE bueno SuperCorex dice CD ¿qué dirección IP tiene el equipo que se conecta utilizando RDP hacia un equipo en la WAN según lo visto anteriormente ¿sí? según el según los resultados del comando ¿cuál era la dirección IP del peludo que estábamos buscando? se nos está conectando a ese recurso en la WAN es la 201.236.25.3 anota porfa la respuesta a ver si es esa pero ¿me la repites porfa dije Josué? 201.236.25.3 ok no esa no es la respuesta alguien da más vamos a dar un último minuto y si nadie contesta pues se perdería ese chance ahí de ganar la posibilidad de hacer una consultoría y obtener los mapas de calor vale ¿alguien da más? María Fernanda ¿tenemos a alguien más? no señor no vale equipo bueno lastimosamente había que estar ojo abierto yo les dije que la cosa se iba a poner peluda no mentiré vamos a revisar el comando y los resultados ¿sí? como les comentaba el objetivo de correr este comando de tcp.dom host es buscar la persona que se me está conectando a este recurso 201 en la nube si vemos los resultados ¿sí? si vemos los resultados miren que aparece al lado izquierdo la IP 172.1620 que está llamando con un puerto de origen 2654 TCP ¿sí? a la dirección IP de destino 201.2625.3 en el puerto 3389 este flag S es un flag de SIN o de sincronización no sé si recuerdan cuando estábamos de pronto en la universidad o bueno lo leímos en algún libro el famoso 3-Wave Handshake el tipo de Handshake es la comunicación en tres pasos que siempre se establece cuando yo cuando yo establezco algo a la redundancia de una comunicación cliente-servidor siempre hay un flag de SIN luego el servidor responde SIN ACK y luego uno responde ACK y luego si hay una comunicación ahí de tres vías empieza la transferencia de archivos etc. entonces a bajo nivel se ve que el equipo está tocándole la puerta al servidor con un flag de SIN le dice hey mira por favor contéstame si por favor contéstame entonces aquí pues básicamente básicamente acá ¿cierto? básicamente aquí para ustedes utilizar el TCP basta con ingresar a la consola de comandos ingresar a la parte de Device Management y ingresar a la parte de Advanced Shell ya una vez ustedes están aquí en el Advanced Shell ya ustedes pueden utilizar el TCP DOM algo interesante aquí es que ustedes también pueden utilizar el TCP DOM no solo en el modo de Advanced Shell sino que también pueden utilizarlo en el modo de Device Console ¿sí? en el modo 4 aquí también está el TCP DOM sin embargo la sintaxis del TCP DOM aquí cambia un poquito a en el Advanced Shell ¿sí? por eso es que muchas veces en el Advanced Shell uno mete comandos allí y los ingresa de igual forma a la consola y no no funciona de la misma manera ¿vale? entonces aquí revisemos a ver Device Management ¿cierto? 3 Advanced Shell aquí ya estoy en Advanced Shell entonces básicamente TCP DOM ¿cierto? ingreso el host el host aquí es 201.26.25.3 3 y aquí especifico el puerto que yo quiero que yo quiero esto sniffear ¿sí? quiero sniffear tanto la IP como el puerto todo lo que vaya hacia esta IP pública con este puerto por favor dígame quién quién está haciendo peticiones quién está haciendo peticiones a esta IP utilizando el puerto 3389 ¿vale? ya entonces aquí se habilita él dice oye mira me acabo de habilitar en cualquier interfaz cualquier persona que llame a este host por este puerto pues yo te voy a decir quién te voy a decir quién quién fue ¿vale? chequemos algo acá discúlpeme un segundo discúlpeme un segundo acá en seguida repetir discúlpeme un minuto por favor ya regreso lo que pasa es que ahora un apagón eléctrico entonces las máquinas virtuales y todo el ambiente que teníamos para mostrar esta parte pues está apagado se demorará un poco en encender y no quiero quitarles tiempo del webinar equipo lo cierto es que aquí pues cuando cierto equipo hace una petición a esto pues lo vamos a interceptar acá ¿vale? vamos a seguir más adelante si las máquinas se encienden que ustedes bien saben que eso es un proceso largo que encienda el datacenter que tenemos acá pues no no les voy a quitar tiempo del webinar ¿vale? vale equipo muy importante esta parte del TCP DOM esto ayuda a resolver problemáticas de red ya muy profundas les cuento una experiencia una vez un cliente que tenía tres routers tenía el tráfico pasaba por tres routers y llegaba finalmente al XG pero entonces no sabíamos con qué IP de origen llegaba porque no sabíamos esos routers si hacían NAT o no hacían NAT entonces ¿qué sucedía? no sabíamos cómo llegaba el tráfico en ese caso lo que hicimos fue habilitar el TCP DOM ¿sí? y un equipo en la red de origen lo forzamos a hacer una petición hacia la nube con este puerto y lo interceptamos en el XG en el momento en el que lo interceptamos en el XG pues ya podíamos ver la IP de origen con la que se registraba el equipo y con esa IP de origen ya pudimos logramos hacer los NAT respectivos es uno de muchos casos que se puede presentar lo importante es que ustedes estén conscientes de esta herramienta ¿vale? en la parte de aquí equipo en la parte de aquí pues están los comandos de TCP DOM yo utilicé un comando disculpenme un segundo disculpenme un segundo equipo yo utilicé utilicé acá un comando muy sencillo ¿sí? pero realmente con TCP DOM pues hay miles de opciones que ustedes pueden empezar a jugar ¿sí? normalmente cuando uno le da soporte al fabricante directamente SOFOS uno ve a veces es que ellos utilizan un set de comandos para encontrar el problema mucho más complejo realmente con estas dos tablitas tienen equipo con estas dos tablitas tienen nosotros por supuesto les vamos a compartir esta presentación no sé si alguien ha preguntado por aquí me están escribiendo por el chat que es posible cambiar el puerto SSH simplemente ingresar a etc.ssh config y cambiar el puerto al fin y al cabo SOFOS es un Linux ¿vale? debemos ensayar si bien SOFOS está basado en Linux normalmente los Firewalls cuando uno hace ciertas configuraciones al reiniciarlo él las pierde y vuelve otra vez a las configuraciones originales entonces sería muy interesante hacer lo que nos menciona el ingeniero no me colocaste el nombre acá no me colocaste el nombre ensayar la parte de cambiar ¿quién? el ingeniero Edmundo nos da este consejo ¿vale? si es posible cambiar el puerto SSH muy importante hacer el cambio en la configuración etc.ssh config cambiar el puerto y reiniciar el equipo a ver si a ver si si se mantiene la configuración ¿vale? aquí entonces aquí les dejo aquí les dejo las tablas de comandos para la parte de TCP para que se entretengan ensayando y llevando a otro nivel esas habilidades de esnifiar el tráfico en la línea de comandos yo les confieso no me gusta mucho no me gusta mucho esta parte no me gusta mucho esta partecita de acá del LogViewer el LogViewer es fantástico para algunas cosas ¿sí? esto es fantástico para la recolección de información para de pronto capturar algo de un módulo en específico rápidamente para hacer el testeo de políticas etc. pero en algunos casos que necesitemos información en tiempo real que necesitemos verla rápido y que necesitemos verla precisa pues les aconsejo que utilicen más bien la consola de línea de comandos y utilicen algo como TSP-DOM ¿vale? vale equipo entonces pues nada continuemos TSP-DOM nos ofrece la posibilidad de descargar el archivo ¿sí? o sea una vez ustedes hacen la muestra de TSP-DOM pues en algunos casos van a querer descargar el archivo el el archivito .pk ¿sí? TSP-DOM lo que hace es que genera un archivito llamado .pk que es compatible con herramientas como Wireshark ¿sí? Wireshark es pues prácticamente la herramienta por excelencia para esnifiar el tráfico y es muy chévere porque ustedes simplemente pues corren los comandos ¿cierto? en este caso aquí les voy a dejar todos los comandos que tienen que correr para que ustedes obtengan un DOM de TSP-DOM el archivo y lo descarguen ¿sí? una vez descargado pues ustedes pueden correr el archivo en una herramienta como Wireshark no sé si de pronto han utilizado previamente Wireshark esto lo utilizan mucho en seguridad ofensiva Wireshark es un sniffer me permite ver el tráfico pues en un nivel más raw ¿sí? es el tráfico de la red miren los paquetes si son UDP TCP si son peticiones DNS etcétera 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 aquí como estamos en una videoconferencia bueno estos son cientos de paquetes UDP perfecto ya saben pueden descargar el archivo y montarlo en un en un programa como Wireshark que pues van a poder visualizar gráficamente los resultados obtenidos con el comando TCP-DOM y ya utilizar herramientas como las estadísticas en donde se pueden ver por ejemplo las conversaciones miren esta parte es muy interesante porque yo aquí puedo ver en las conversaciones venga qué puertos se utilizaron qué direcciones IP de origen se utilizaron los puertos utilizados en la comunicación y ya entonces yo puedo hacer excepciones con eso o bloqueos o etcétera 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 básicamente ese es el procedimiento que se realiza con con el Wireshark observar las conversaciones los puertos las comunicaciones a nivel de capa 3 y capa 4 vale listo equipo entonces aquí nada pues regresemos acá a la presentación para descargar el archivo aquí les dejo las indicaciones esta presentación nosotros se las entregamos a ustedes no vamos a andar mucho más en este tema también hay capturas de paquetes para tímidos si personas que de pronto le tengan miedo a la consola de comandos pues también está disponible en los diagnósticos la captura de paquetes entonces aquí en la parte de la parte de diagnósticos miren que aquí dice packet capture si y aquí pues está una configuración básica el número de bytes al capturar por paquete normalmente 1024 configuran esto hacen un par de configuraciones colocan los filtros ya sea por interfaz colocan las direcciones IP de origen o de destino bueno etc es muy flexible realmente es común es el TCP pero pues con interfaz gráfica realmente yo casi no lo utilizo no me gusta mucho cuando hago capturas de paquetes que yo sé que pueden venirse miles y miles y miles de paquetes no me gusta sobrecargar la interfaz gráfica si he visto que realmente esos ejercicios de troubleshooting pues se hacen mucho mejor por la consola de línea de comandos equipo vale entonces les aconsejo que más bien se den la pela y aprendan un poco de TCP antes de venir aquí al al packet capture vale de todas maneras aquí la presentación les voy a dejar el enlace para que se vuelvan los masters en captura de paquetes utilizando la GUI por si no quieren recurrir a la consola de comandos por eso dicen para tímidos algo muy interesante que tiene Sophos es la parte del drop packet capture el drop packet capture lo que hace es identificarme los paquetes que están siendo eliminados en tiempo real me parece muy difícil me parece a veces muy complejo venir aquí al al venir aquí al log viewer y ver en tiempo real los paquetes que están siendo eliminados en rojo no realmente muchachos yo les yo les soy sincero aquí yo no yo yo a mí me gustan muchos ojos ¿sí? y como todas las marcas tienen sus pros y tienen sus contras pero por ejemplo para analizar un tema de venga esto por qué no está ingresando cuáles son las impuestos que está bloqueando cuáles son los puertos por el log viewer a veces es tedioso es difícil no carga bueno no sé entonces Sophos nos ofrece la herramienta de drop packet capture dice ok bueno pues no 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 lo quieres hacer por la por el log viewer pues hazlo hazlo por acá algo que deben tener en cuenta es que el drop packet capture es un comando propio de esto es un comando propio del device console ¿sí? no está disponible en el advanced shell si yo aquí coloco drop packet capture miren que esa vaina nada dice no lo siento ese comando no lo conozco no entonces desde aquí desde el advanced shell hay una forma en la que ustedes pueden brincar a la consola sin la necesidad de darle exit 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 ustedes pueden ingresar el comando cish y con ese comando pues saltan directamente a la consola aquí dan drop y si ustedes hunden tap pues tiene el autocompletado ¿sí? la consola de comandos de Sophos tiene el autocompletado el drop packet capture es extremadamente sencillo de utilizar simplemente abren comillas colocan el host que quieren interceptar no sé 172 16 16 20 por ejemplo y le dan enter es lo que hace en ese momento es que cuando ese host empieza a generar tráfico cuando ese host empieza a generar tráfico el drop packet capture me va a mostrar no todo el tráfico me muestra solo el tráfico que está siendo denegado por las reglas de Fiber ya sea por una regla de Firewall en específico o por la regla de Firewall pues por defecto que trae el Firewall ¿sí? que es la regla de denegación por defecto esta herramienta me encanta porque básicamente pues yo llego muy rápido a cuál es la IP y el puerto y el protocolo que está siendo bloqueado y acto seguido pues creo mis reglas de Firewall para aperturar esa ese ese destino y ese y ese protocolo chequeemos aquí equipo chequeemos aquí volvamos a la presentación miren que aquí por ejemplo en estos días en un foro un señor Fadi Hamdan no sé si está con nosotros puede ser estuvo invitada bueno él dice tengo un problema serio en mi software UTM bueno lastimosamente esto es UTM y drop packet capture no existe creo que no existe en UTM bueno pero imaginemos que es XG no puedo abrir iClub versión web en cualquier dispositivo conectado a red aunque funciona bien en 4G sigue girando alguien se enfrentó a este problema bueno él tiene un problema con un destino en donde él no sabe que está siendo bloqueado entonces en ese caso viene de perlas el drop packet capture ¿sí? porque esto me va a mostrar en el momento en el que yo entro a iClub exactamente qué es lo que está siendo denegado para esa dirección IP y en ese instante pues resolver el problema entonces equipo acá miren por ejemplo esto es un esto es un log de drop packet capture miren que aquí yo ingresé el comando drop packet capture coloqué el host y la IP del host y eso me arrojó este log chequenlo bien creo que esta es la última pregunta en donde en donde podrían tener la opción ¿sí? en donde podrían tener la opción de ganar un pase de 300 dólares para la consultoría online ¿cuál es el nombre del protocolo denegado en esta conexión? y les voy a dejar ver el log la tienen fácil equipo ¿cuál es el nombre del protocolo denegado en esta conexión? ya saben que el drop packet capture solo muestra las conexiones denegadas por el firewall para determinado host ¿cuál es el nombre del protocolo denegado en este log? les vamos a dar unos minutos el ingeniero que ejercice UDP no es la respuesta que estoy buscando pero se acerca mucho ¿sí? se acerca mucho ¿cuál es el nombre del protocolo denegado en esta conexión? si es UDP o sea si es si es UDP pero el protocolo que se está denegando en la conexión tiene un nombre ¿sí? ese protocolo con 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 o sea no es que si les digo más les digo la respuesta está muy cerca el que dijo UDP está muy cerca estamos buscando es el nombre de lo que se está bloqueando tiene un nombre muy específico está bautizado es simplemente que revisen lo que está siendo denegado ¿sí? y eso que está siendo denegado tiene un nombre ese protocolo tiene un nombre si encuentran el nombre si alguien me lo dice le damos el chance les vamos a dar unos minuticos más para que analicen el log y para que lleguen a la conclusión el ingeniero Alejandro Ulloa dice IPB4 o SSL no el ingeniero Jenner dice HTTPS no ese host el 172.16.16.20 está haciendo un llamado a un servidor remoto utilizando un protocolo en específico ¿cuál es el nombre de ese protocolo? él está llamando al servidor en ese protocolo pero ese protocolo está siendo denegado el drop packet capture nos muestra que está siendo bloqueado dice mire dice log subtype denegado o sea la conexión a ese servidor está siendo denegado pero el cliente está haciendo una petición a un protocolo ¿sí? a un protocolo que tiene un nombre muy conocido ese protocolo tiene un nombre esa petición a ese a ese a ese servicio que está llamando en el servidor tiene un nombre muy conocido ¿el ingeniero Supercorex dice ICMP? no ¿el ingeniero Jenner dice Remote Desktop? no si fuera Remote Desktop la petición se estuviera haciendo al puerto 3389 pero miren que la petición no se está haciendo al puerto 3389 se está haciendo al 443 miren Destination Port 443 ese ese protocolo tiene un nombre y de hecho causa muchos problemas y es la razón por la cual muchos firewall están mal configurados porque resulta que ese ese protocolo se va y pasea las políticas del firewall les voy a dar unos minutos más dice dice el ingeniero Jenner TCP y P no TCP y P es la suite entera lo que yo quiero es el nombre del protocolo al que se está llamando en el servidor remoto o sea este 172 dice 1620 está llamando en este 142 250 38 142 le está tocando la puerta en cierto puerto en cierto protocolo pero eso en conjunto tiene un nombre o sea eso ya eso tiene un nombre muy conocido Alejandro yo dice TCP no les voy a dar la última pista para que no se pierda ese ese vale porque ya serían dos vales perdidos vamos a tratar de entre todos resolver el misterio si el que dé la respuesta final de primero si quieres te doy las dos últimas respuestas que enviaron ¿listo? el ingeniero Mundo dice Shocked y el ingeniero Carlos dice servicios web no muchachos ¿dónde está la respuesta? la respuesta está en identificar si la respuesta está en identificar primero el protocolo si es TCP UDP y segundo el puerto la mezcla entre el protocolo y el puerto nos da si nos da por ejemplo si yo les digo a ustedes protocolo TCP puerto 22 ¿cuál sería el nombre de ese servicio? ¿cuál sería el nombre de ese servicio? si el protocolo es TCP y el puerto es el 22 ¿cuál sería el nombre de ese servicio? la respuesta bueno dice ¿estás leyendo el chat? perdón no estoy leyendo el chat entonces el de el no no el 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 del el ingeniero jener ssh muy bien ssh si ssh si el protocolo es TCP y el puerto 22 el nombre que estamos buscando es ssh ahora lo que necesito es que miren en el log cuál es el protocolo invocado y cuál es el puerto para que me den cuál es el nombre del servicio realmente eso es lo que estoy buscando el nombre del servicio que me dé primero el nombre del servicio invocado en el servidor remoto le damos el le damos el 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 vale 440 y 3 HTTPS no en el servidor remoto está abierto un puerto si es el puerto al que está llamando el equipo el 1620 y ese y ese y ese 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 puerto si con con ese protocolo tiene un nombre ese servicio tiene un nombre cuál es el nombre del servicio que está abierto en el servidor remoto así como podría estar abierto ssh ftp en este caso el log muestra que el servidor remoto tiene abierto un servicio que tiene un nombre muy conocido solo tienen que identificar el puerto que está abierto en el servidor remoto y el protocolo dice el ingeniero super core vpn no vpn ssl perdón no apache ssl vpn y s vpn ssl no ninguno de los anteriores no este es un servicio este es un servicio web les voy a dar la pista final servidor web no no ya dijiste que no es verdad es un servicio muy utilizado es un servicio muy utilizado por google chrome por el navegador de google de pronto alguien ya de pronto alguien se dio la maña y dijo bueno a ver miremos algo aquí dice por aquí quick quien dijo eso super core muy bien super core es el ganador esa es la respuesta felicidades hermano muy bien ay mira que intento hartísimo super bien si realmente alguien llegó a la respuesta si mire que el servidor remoto pues tiene el protocolo udp443 equipo ese protocolo si udp443 protocolo aquí está vamos a ver necesito saber si super core al inscribirse se inscribió con algún nombre específico o te inscribiste con ese nombre para poderte identificar para el obsequio super core tiene un nombre clave me imagino que sí claro es que ahora tienen ustedes que adivinar el nombre creo que ese ticket se va a perder no mentira no habla con super core que felicidad es listo daniel muchas gracias equipo muy importante aquí tener muy claro que ese puerto 443 udp es muy utilizado por google chrome es muy utilizado por google es un protocolo un protocolo propietario de google que se llama quick si ese protocolo es tan peligroso para la administración de un firewall para la seguridad de un firewall es tan peligroso que en las reglas de firewall miren que el firewall dice oye quieres que te ayude te ayuda a bloquear el protocolo quick por qué razón porque resulta que quick como vieron viaja utilizando que udp no viaja utilizando tcp y de entrada ahí ya todo el esquema de seguridad se va al piso primero porque el descifrado no opera sobre el protocolo udp el descifrado solo opera en la capa 4 en el protocolo tcp o sea que cuando yo salgo o navego hacia internet utilizando udp ahí ya el firewall pierde la visibilidad del tráfico descifrado ¿si? pierde la visibilidad del tráfico descifrado entonces el firewall dice oye mira si quieres te ayudo y te bloqueo el protocolo quick ¿qué va a pasar? simplemente pues la navegación se va a hacer un poquito más lenta porque el protocolo quick la verdad es que ayuda que la navegación sea un poco más rápida pues va por udp no tiene todos esos mecanismos de confirmación ni está orientado a conexión como tcp entonces el flujo del tráfico se siente un poco mejor por eso la gente prefiere chrome ¿si? porque chrome utiliza esta suite este protocolo pero entonces nos tumba todo el esquema de seguridad de equipo prácticamente si ustedes van al firewall y tienen esto habilitado su firewall no está haciendo nada si usted no tiene esto habilitado su firewall su firewall no está haciendo nada porque su firewall lo que está haciendo es salir por el protocolo quick entonces ¿qué pasa? usted pasa por usted pasa por no sé da una vuelta por la empresa y usted resulta que tiene bloqueado youtube pero de repente usted ve que alguien está en youtube una persona que está en un perfil donde debería estar bloqueado youtube ¿qué está ocurriendo? primero no le está aplicando el descifrado segundo él se está vaipaseando el youtube por el protocolo quick como usted no lo tiene bloqueado pues él se salta el bloqueo por el protocolo quick ¿si? entonces en resumidas cuentas pues tener muy claro ese protocolo cual es y tener claro que esa vaina hay que bloquearla por completo en las infraestructuras ¿qué pasa cuando se bloquea quick? el navegador hace un fallback al protocolo HTTPS que es el TCP 443 y empieza a salir por un protocolo donde el descifrado si lo si lo lo puede aplicar donde el descifrado si lo puede aplicar vale equipo entonces pues nada aquí felicidades al que terminó encontrando el nombre del protocolo ese es el nombre del el nombre del protocolo aquí pues tenemos un artículo que les vamos a dejar para que el drop packet capture el el comando pues puedan encontrar otro tipo de de formas de ejecutarlo ¿si? para redes para host de origen host de destino etcétera vamos a tocar un poquito el tema de alta disponibilidad existen dos esquemas en los que regularmente están las infraestructuras este esquema se llama esquema de disponibilidad ¿cuál es el esquema de disponibilidad? simplemente hay un router que es el que enruta las peticiones entre los clientes y los servidores ¿por qué se llama esquema de disponibilidad? porque aquí no hay un carajo de seguridad para los servidores si un insider decide atacar este servidor ¿será que eso pasa por el firewall? no regularmente esto es un switch capa 3 que lo que hace es que enruta directamente a los servidores por lo general no lo configuran para que esto dé la vuelta aquí ¿si? por eso le llaman esquema de disponibilidad porque los servidores o sea todo está protegido pero de la one pero internamente no hay una protección en el tráfico este o este cuando ya madura un poco el esquema de ciberseguridad las empresas lo que deciden es uy venga sigamos que digamos que este router permanece cierto para todo el tema de las bilans y todo ese rollo pero ahorita para llegar a los servidores es obligatorio pasar por el firewall entonces ¿qué hacen? el cable que antes iba al switch capa 3 ahorita resulta que va directamente al firewall ¿para qué? para que esta persona toda esta gente que trabaja aquí si hay un equipo comprometido o en su defecto hay un insider o sea una persona que le ofrecieron un buen billete para que hiciera un daño el verraco decide atacar los servidores pues eso tenga que pasar por el firewall a este esquema se le llama esquema de seguridad aquí no hay protección de un insider de un equipo comprometido aquí sí ¿qué pasa si se cae el firewall? en el esquema de disponibilidad todos los servicios locales siguen operando la empresa sigue consultando los recursos internos de la organización DNS servidores de archivos etcétera pero en el esquema de seguridad tristemente si se va al piso el firewall como la red de servidores está conectada directamente al equipo esta vaina se va al piso se me va al piso todo entonces en este esquema de seguridad es obligatorio tener un esquema de alta disponibilidad debo tener dos equipos porque yo no puedo dejar a la empresa pues si se cae esa vaina que quedarme sin servicios SOFOS tiene dos esquemas de alta disponibilidad bueno tiene el esquema activo-activo que es que los dos equipos funcionan como si fuera uno solo y aparte de eso si uno se daña pues el otro sigue trabajando si en este caso activo-activo los equipos requieren dos licencias por lo que es mucho más costoso si usted lo quiere activo-activo es casi como tener dos equipos en uno si el equipo superior recibe el tráfico y le pasa constantemente carga al segundo y están trabajando los dos en equipo en el segundo esquema o activo-pasivo luce digamos muy similar pero la segunda máquina no está haciendo nada y solo se requiere una licencia no es necesario dos licencias como en el esquema activo-activo y cuando se cae este equipo pues entra automáticamente la segunda máquina y coge la carga del equipo que se dañó o se averió etcétera cosas que debemos tener en cuenta en el esquema de alta disponibilidad uno tener replicadas todas las conexiones miren que aquí están los dos equipos y antes cuando existía un solo equipo pues todos los cables iban al switch de uno de la MC al switch de la LAN pero cuando se implementa HA pues ya deben llegar los dos cables a cada switch aquí en el caso de la WAN lo normal es que también se implemente una VLAN para el tráfico de la WAN aquí se ve que llegan los dos al router pero en realidad eso no eso no ocurre por lo general en el switch se destina una VLAN para la WAN o si usted tiene un switchecito bueno que pueda destinar a que los dos cables lleguen lleguen a ese switch pues también lo puede hacer cosas importantes del esquema de alta disponibilidad es que los equipos deben ser los mismos los mismitos el mismo modelo misma revisión mismo firmware mismas firmas todo igualito ¿sí? digamos que eso eso es la base no puedo tener un esquema de HA con equipos diferentes ah es que resulta que yo tengo un equipo de XG pisa papel XG 125 y tengo un XG eh 330 no no puede hacer HA con equipos diferentes tienen que ser los mismos con las mismas con el mismo licenciamiento ¿sí? cosas importantes aquí cosas importantes eh que tengan el mismo número de interfaces cacharros que les pueden pasar una vez una vez un cliente pidió un XG creo 330 el 1 llegó con la el 330 tiene bahías sí creo que sí bueno en todo caso hay equipos que tienen bahías de expansión esas bahías de expansión permiten agregar más interfaces entonces llegó la tarjeta el expansion bay creo que se llama llegó la tarjeta con las interfaces se lo pusieron al primer equipo pero no llegó no no pidieron la tarjeta para el segundo equipo resultado no se pudo no se puede configurar la alta disponibilidad porque exigen que los equipos sean los mismos y tengan las mismas interfaces entonces ambos debían tener las mismas tarjetas de expansión para equiparar el número de interfaces cositas que cosas que pasan pasan TNT pasan la vida real vale equipo que hora tenemos 11 y 46 bueno voy a parar aquí para empezar con un tema que nos va a quedar por fuera y es el tema de la consultoría si lastimosamente pues nos quedan unos slides chévere de pronto sacar espacio equipo para una próxima ocasión seguir con todo esto yo sé que a ustedes les encanta Sofos o al menos eso creo malditos Sofos me toca administrar Jorge por aquí el ingeniero Gustavo pregunta que cuando está activo activo se reparte en la carga exacto se reparte en la carga en activo activo se reparte en la carga la carga inicialmente llega al principal y el principal todo el tiempo le está tirando la carga al segundo es prácticamente como tener dos equipos en uno solo es como tener dos equipos en uno algo así funciona el activo activo y aparte de eso pues si se cae una máquina pues entra la otra es muy importante que en un HA o en un dimensionamiento de HA se considere que una sola máquina pueda llevar toda la carga de la organización o sea en un activo activo no es que vamos a modelar la solución con que un equipo hace la mitad de la carga necesaria y el otro equipo hace la otra mitad no ambos equipos deben tener la capacidad por individual de soportar toda la carga de la organización bueno equipo a los que a los que ganaron a los que ganaron la parte de la consultoría quiero mostrarles acá un poco cuál es el tema de la consultoría les vamos a dar un usuario una contraseña si un usuario una contraseña aquí para que se autentiquen esta es una cuenta esta es una cuenta de pruebas que van a poder hacer aquí esto es para realizar una consultoría a su a su a su Firewall simplemente vienen aquí y pican en realizar un diagnóstico en realizar un diagnóstico aquí explica cómo cargar el xml con las reglas de Firewall de la API sin embargo yo les voy a explicar miren se vienen acá sofos en la parte de backup and firmware import and export acá hay una opción que dice exportar configuración selectiva pican aquí y buscan la que dice Firewall aquí aparecen tres opciones pican en Firewall rule y le dan exportar esto lo que hace es que de la API exporta un xml con toda la configuración de las reglas de las reglas de Firewall vale entonces aquí lo importa escogen el archivo aquí pues yo yo hice el ejercicio yo adquirí para nuestros para nuestros Firewall adquirí la consultoría y pues nos funcionó muy bien aquí chequeemos consultoría aquí miren este es el archivo que entrega al final el entities xml yo simplemente lo cargo acá luego ingreso los datos del equipo yo digo aquí bueno digital user digo que el modelo de mi Firewall nosotros tenemos un xg330 en la versión 18 mr4 aquí están todas las versiones sin embargo algo que deben tener en cuenta equipo es que esto solo funciona para la versión 18 si ustedes tienen el equipo en la versión 17 lastimosamente primero actualicen y luego apliquen la consultoría vale sede principal remoto a nube es la sede principal es con una dirección siguiente luego me piden los datos del administrador ustedes ingresan ahí los datos del administrador y el móvil siguiente y aquí empieza la consultoría esto nos encantó nos encantó porque son 40 puntos en donde usted simplemente lo que hace es chequear uno a uno de estos puntos entonces el primero dice el módulo de Advanced Threat Protection se encuentra apagado venga yo no sé dónde ver esto entonces ofrece unas ayudas dice oye ve a proteger amenaza avanzada protección avanzada contra amenazas verifica si esa vaina está encendida y si está apagada enciende el switch ¿si? entonces yo vengo acá digo ah bueno listo ok ahí decía que ingresara a Protect Advanced Threat aquí está apagado miren que en este Firewall de pruebas está apagado entonces si está apagado si el check está apagado yo lo que hago es que en la consultoría enciendo enciendo el botón ¿si? enciendo el botón son 40 puntos para jardenizar el equipo significa que usted debe pasar por estos 40 puntos revisando que usted tenga todo esto encendido o apagado ¿vale? al final usted lo que va a obtener es algo así bueno tengo estos checks tengo este check y este check tenía esto apagado esto lo deshabilité y le da click en Finish esto hace una consultoría híbrida o sea coge los 40 checks y calcula cuántas políticas habían configuradas cuál es el nivel de riesgo en mi caso fue crítico ¿si? aquí me hace un resumen dice que el equipo está actualizado genial mi porcentaje de implementación estoy en el nivel samurai parece que el nivel samurai es esto de 61-80% de los checks implementados me revisa la cantidad de políticas por nivel de riesgo o sea de los checks que yo escogí cuáles eran de riesgo crítico cuáles son de riesgo alto y cuáles son de riesgo bajo y aparte me dice cómo arreglar el problema me dice ah bueno pues si tú no tenías el ATP implementado mira vete aquí enciende el check configura estas políticas de esta manera y de esta otra y con eso arreglas el problema o sea que si ustedes conocen un poquito de XG cada uno de estos puntos tiene la forma de remediarlo o sea que ustedes eventualmente podrían jardenizar su equipo ustedes solitos ¿si? no solo calcular el nivel de riesgo y conocer todas estas políticas sino ustedes arreglar el problema acto seguido miren que él genera unos heat maps o mapas de calor con el archivo que ustedes importaron de las reglas de Firewall miren que este es el mapa de calor de las reglas de Firewall este es el core security miren que se ve muy rojo ¿qué significa esto rojo? esto rojo significa que yo no tengo configurado filtrado web app control IPS esto es genialísimo porque la verdad lo que me permite es ver rápidamente abuelo de pájaro en qué reglas de Firewall yo no tengo implementado el filtrado web el app control el IPS el descifrado SSL y corregirlo rápidamente y aparte de eso esto tiene un motor que se llama MARF1 y el motor MARF1 lee cada una de las reglas de Firewall y me dice al final oye mira tienes 6 reglas de Firewall tienes 6 reglas de Firewall con los puertos abiertos esto es un error garrafal desde el punto de vista de ciberseguridad te voy a dar las reglas son estas reglas IPsec internet SRB tienes 9 reglas de Firewall sin perfil de IPS eso es un error garrafal dentro del hardening del Firewall y te dice cuáles son las reglas de Firewall tienes 10 reglas sin perfil de control de aplicaciones mejor dicho te hace la lectura de todas las reglas te explica porque son un grave riesgo para la organización y te ayuda a identificar rápidamente cuáles son las reglas que tienes que ir a buscar y arreglar el problemita y jardinizarlas ¿vale? los mapas de calor están para Core Security que es pues la App Control IPS Descifrado Sandstorm todo esto yo debería tenerlo habilitado mi Firewall está una porquería muchachos yo la voy a retirar de la industria este es un Firewall de pruebas con muchos elementos deshabilitados me muestra el mapa de calor de escaneo de protocolos de correo me dice si tengo habilitado el escaneo de protocolos de correo me dice en qué caso tengo que tenerlo habilitado en qué caso y me hace la lectura de las de las reglas de Firewall me dice oye mira tienes una regla de Firewall con escaneado SMTPS etcétera y me muestra el mapa de calor de seguridad sincronizada también si ustedes tienen de pronto el endpoint ¿sí? con digamos con el Firewall pues ahí puede haber un tema de seguridad sincronizada esta parte es muy interesante porque el mapa de calor me dice en qué reglas tengo tengo eso configurado y me dice el análisis del motor me dice oye mira tú al menos deberías tenerlo en las reglas de Lana One no veo mínimo de HB permitido en estas reglas o sea te dice exactamente las reglas en donde debes ir a revisar a ver si tienes un tema de seguridad sincronizada equipo esto es toda una consultoría 40 puntos de Hardening pues de toda la donde está inteligencia digamos inteligencia de expertos en ciberseguridad en seguridad ofensiva que identificaron cada uno de los checks que deben ser analizados en el XG con un tema de remediación con un tema de remediación y aparte pues con la lectura de mapas de calor para que ustedes vayan rápidamente al grano a solucionar los problemas que ustedes tengan equipo pues nada este es el tema de lo que ganaron los que ganaron ganaron acceso a toda esa inteligencia de negocio a todos esos 40 checks etc felicidades pues son personas que van a aprender a configurar a punto y al máximo somos XG desde el punto de vista de un atacante cierto como hardenizar su equipo de un atacante que van a aprender a los que van a aprender Gracias.